verán gente el día de las elecciones me llegó un mensaje y cuando a mí me llegó un mensaje yo lo leo de reojo yo lo leo de reojo sin embargo no le suelo poner mucha atención ese día me llegó un mensaje que comprueba que Luzu ha cometido fraude electoral quiero que vean esta imagen y hagan su propia deducción